Listo amigos de la sobremesa como siempre aquí en Radio Ovación con los protagonistas estamos en este momento con el jugador, vamos a preguntarle todavía si ya está todo cerrado con Melgar, al menos ayer lo escribieron en la lista de buena fe de la asociación, nos referimos a Juan José Barro, Juan José, ¿Cómo te va? Bienvenido a la sobremesa aquí en Radio Ovación, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ustedes y a todos los 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 que escuchan a radio. Gracias, Juan José, por el tiempo aquí en la sobremesa en Radio Ovación, como te decíamos, ayer era un poco el límite para escribir jugadores en la lista de buena fe de la asociación, y te vemos ya entonces vestido como jugador dominó en lo que queda la temporada. Bueno, lo lo que sucedió ayer, como tú lo has dicho, fue una inscripción de buena fe con con la gente de general que tiene disposición para que yo esté en el plantel, y yo también, pues, ¿No? Todavía no no se ha firmado un contrato, pero ya hay un un acuerdo y esperemos que en los próximos días, si no hay inconvenientes, poder terminar todos los papeleos y todo el proceso para incorporarme al club. Ahora, eh, tengo que ir un poco, un poco hacia atrás, especulado un poco, porque estuviste entrenando, pasando, pasando tiempo, por lo menos, entrenamiento con la gente de Sporting Cristal, ¿Hubo algún acercamiento con ellos, o únicamente era para mantener el estado físico por ahí? No, no, para nada. En principio, eh, yo pedí entrenar en en Cristal, porque mi representante tenía una relación con el club, eh, venía, eh, de un tiempo parado, y cierto, entrenaba por mi cuenta, no era lo mismo, y y el objetivo ahí era ponerme en forma y mantener el estado físico, ¿No? Esa fue la la primera intención. Este, luego, sin lugar a dudas, si existía un acercamiento o alguna propuesta que le interesaba al club y a mí, eh, podría haberse un acuerdo, pero, como te digo, las intenciones únicamente eran mantenerme en forma y estar en un ritmo futbolístico. Ahora, ¿Qué es lo que falta? Eh, simplemente para que ya sea jugador usted de eh, en Melgar, que lleguen a un acuerdo económico, por ahí ya hubo la reunión con el señor Bustín de Arequipa. Eh, no, eso ya está, ya está hablado, solo falta este, llevarlo a a los papeles, ¿No? Y hacer todos los trámites que sean necesarios para para hacer la la incorporación de Arequipa. Pero ya está todo al lado y si no hay ningún contratiempo eh en estos días, yo ser jugador de de Melgar. Ahora, ¿Qué momento para llegar a a a este Melgar, ¿No? Que tuvo eh bueno, durante el dos mil diez una campaña regular, para el dos mil once, prepararon un buen equipo, pero que por ahí no está dando los resultados que eh la propia hinchada arequipeña exige. Eh, sí, ahorita Melgar se encuentra en una situación difícil, de hecho va último, pero yo llego para para aportar. Eh, he revisado el plan de que tiene, parece que no no es para que se encuentre en esa ubicación. Eh, yo creo que en con el correr de las fechas va 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 a ir subiendo, la directiva tiene buenas expectativas con respecto al plantel y y por suerte le pasa esto al principio del campeonato. Si tú miras la tabla, me parece que estamos a tres o cuatro puntos de del sexto o séptimo, tampoco son tan grandes las diferencias. Como te digo, yo llego a aportar y creo que es una buena institución y tiene un buen plantel para poder pelear cosas importantes. Sí, definitivamente se han jugado únicamente siete fechas del campeonato. Eh, todavía me parece que ese momento hay tiempo como para revertir las circunstancias. Ahora, has tenido tu oportunidad de conversar con el profesor Techera, esa es la primera, y la segunda, ¿Cómo estás tú en lo físico? Porque como dices, has entrenado con Sporting Cristal, pero otra cosa es el ritmo de partidos, ¿No? ¿Cuántas fechas puedes estar todavía, o en cuántas fechas puedes estar listo como para ya estar actuando en el campeonato local? Eh, bueno, la peor pregunta, yo todavía no he tenido herramientas con el técnico, me imagino que en estos días cuando, cuando esté viajando, cuando me toque viajar, ya conversa ahí con él, ¿No? Y la segunda, si a mí me requieren para, para jugar mañana, ya estoy. Yo vengo entrenando hace un mes y medio, con Cristal, tuve una pretemporada solo de, de tres semanas, y luego me fui incorporando a Frontel. Eh, si es cierto, no jugué partidos oficiales todavía, tuve muchos partidos de práctica, que era mi intención, con el preparador físico, de darle ritmo futbolístico, y de un tiempo acá vengo entrenando y haciendo todo lo, lo, lo que hacía de Frontel y de Cristal, como te digo, o sea, a mí me voy a jugar mañana, pero si me dicen juega mañana, yo me siento listo y preparado, ¿No? Indudablemente, tengo que llegar a la verdad, y por ahí me tengo que acostumbrar un poco a la altura y eso, pero físicamente me siento diez puntos. Ahora, y la coyuntura te da un poco de tiempo, con estas dos semanas todavía, hay que arreglar el tema contractual, como decimos, o como hemos dicho hace unos momentos, pero, por el tema de las elecciones, y eso, tienes una semanita de trabajo, que, por ahí, si el técnico lo requiere, te puede estar utilizando, si tienes la opción de arrancar frente al CNI en en dos semanas, en una semana y media, y Techera te pide, te pide jugar arriba, como es tu posición, ¿Qué prefiere usted? ¿Ir por izquierda, como trabajaste un poco con Reynoso en la U, y también un poco en Boloñesi, o más de punta, más de nueve metido en el área? En realidad, este, a mí, la posición es lo, lo, lo que menos me tiene preocupado, eh, digo, gracias a Dios me puedo desenvolver bien por afuera, por adentro, y estaré dispuesto a lo que el técnico decida, donde él dice, si me quiera hacer jugar, este, yo lo voy a hacer, ¿No? Siempre y cuando pueda aportar bien al al equipo. Por ahí el gol paga más, Juan José, ¿Ah? De repente te conviene meterte un poquito más al área, y este, no ser el salvador del equipo, pero, ya sabes que por ahí, eh, siempre el nueve es el más solicitado. Sí, pero ahora, la la situación no, no me interesa marcar muchos goles, la situación es más, más, no es un tema colectivo global, creo que tiene buenos lanteros me dar, está, me sacó ahora el uruguayo, y me parece que si es el medio, es buena hora, pero si puedo aportar por afuera, y el equipo gana, y mete gol cualquiera, es lo de menos. Ahora, lo importante es llegar a sumar, y poder sacar a Medgar de la situación en la cual se encuentra. Claro, sumar, por ahí, sacar al equipo de los problemas en los que se encuentra, que todavía hay tiempo, y volver a hacer alguna experiencia internacional. ¿Qué te dejó un poco esta experiencia en Alemania? Me imagino que 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 mucho como 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 profesional, con el tema de la parte física, pero ¿qué nos puedes contar? Eh, no, eh, si bien es cierto, no, no pude jugar muchos partidos, creo que en el tema, tanto personal como profesionalmente, me ha ayudado bastante, pues, ¿no? Sin lugar a duda, es otro mundo, tiene otra perspectiva del mundo, ahora, futbolístico me refiero, y ahora yo vuelvo con más experiencia, y he hecho más jugador, y con otras ideas y conceptos de, de juego. Una, una experiencia sin lugar a dudas única, no solo en mi club, sino en lo que pasé anteriormente con, con Claudio, con Aldo, que creo que son experiencias que, que me sumaron mucho a mí, a mi carrera, y yo vuelvo acá con el objetivo de, de insertarme al, al ambiente futbolístico, y poder volver allá, porque, este, como te digo, es otro mundo, y y es mi meta, pues, ¿no? Poder volver allá, y y destacar. Que así sea, Juan José, eh, la experiencia europea siempre es importante, ahora vuelve a nuestro torneo local, que le vaya muy bien, eh, éxitos en lo que viene con el Melgar de Arequipa, y le agradecemos el tiempo aquí con la sobremesa, su despedida, por favor. No, muchas gracias a ustedes por, por darme la oportunidad, eh, de esta entrevista, y esperar nada más que todo se concreta en los próximos días para poder estar habilitado y poder jugar. Un abrazo, Juan José. Igualmente, hasta luego.